Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe caer debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe caer Debe caer Debe caer ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevas al final, donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevas al final, donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 oh Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que sabí a quién querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que sabí a quién querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños Extraños parecemos Entre tu amor y el mío Entre tu amor y el mío Así, así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometido ni casado ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, como ando también Libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué? ¿Por qué no paseamos un poquito? ¿Eh? Debajo este cielo tan lindo Busco compañera Busco compañera y yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, como ando también Libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, ¿por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Eh Eh, para no sentirnos tan solos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No quiero ni pensarlo amor, pídeme la luna te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré, ya nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré, ya nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré, ya nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña, que tienen tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te amen más Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo, con todo mi amor Te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo Y te amaré Niña, que tiene tus besos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Niña, que tiene tu boca Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari 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 Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que Dios me ayude a morir Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Si estoy viviendo por ti Por un caminito Por un caminito Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti Porque me ilusioné Porque te conocí Si no eras para mí El mundo gira y El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué No sé por qué Tan rápido de ti Porque me ilusioné Porque te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Y es el tiempo Quien después dirá Es el tiempo Quien después dirá Es el tiempo Quien después dirá Santiago querido, Santiago añorado En ti yo he soñado, tú a mí me has dado Todo lo más puro de mi corazón Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago, soy la de primera Y pienso en Santiago queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver Santiago querido, Santiago añorado En ti yo he soñado, tú a mí me has dado Todo lo más puro de mi corazón Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago No es la vez primera Y pienso en Santiago queriendo volver Y pienso en mi pato queriendo volver Y pienso en Santiago queriendo volver La conocí un domingo Hablamos de pasión Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo lo encontré Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como celia Ahora solo me pregunto Quizás me quieras Y no hago más que repetir Tu nombre es Celia Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos bendijera Ahora el tiempo lo dirá Que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Ay Celia Dime 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 ¿Cuál es la forma de encontrar tu amor? Si es que queda una esperanza Decime en confianza Lo que puedo hacer Quiero 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 Tenerte cerca Y poder decir Que eres frescura del aire Que cuando me falte No podré vivir Señor Te pido que me guíes En este cruel camino Te entrego mi destino Te entrego este dolor Porque hoy en mí ha nacido Por culpa de este amor Este ya se ha metido En mi joven corazón Señor Te pido que me guíes En este cruel camino Te entrego mi destino Te entrego este dolor Porque hoy en mí ha nacido Por culpa de este amor Este ya se ha metido En mi joven corazón Dime Dime ¿Cuál es la forma de encontrar tu amor? Si es que queda una esperanza Decime en confianza Lo que puedo hacer ¿Cuál es la forma de encontrar tu amor? Que linda que está Estelita ¿Podría con usted conversar? Estelita Si usted tiene novio Estelita En la vida En la vida Siempre hay solución ¿Podría con usted conversar? Podría con usted conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su amor Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer Es un lindo sueño la vida Donde hay pena y cantar Estelita Si usted me quiere ¿Podría con usted conversar? Podría con usted conversar Estelita Estelita Que linda que está Estelita Podría con usted conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 Y darte mi amor